Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Sí. Ok, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué tal? Me imagino, necesitan ayuda por ahí. Y que él viene a estar pensando, ¿por algo me lo está diciendo? Mire, para diciembre, bueno, ahí después hablamos de eso. Por temporada me va a tocar, dice él. La temporada de las pifas es horrible, es horrible. Como la gente lo consume bastante. Pero eso quiere decir que hay buen trabajo ahí todavía para buen rato. Daniela, bienvenida, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nadie está más excluyendo, dice, vamos a hacer la despedida por ahí muy pronto, así que váyanse alistando ahí. Vamos a hacer la entrega de los diplomas en 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 personal. Ah. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? José, eh, quiero ver. Hola, buenas noches. Ah, José Miguel ya está conectado. Ana Marcela, ¿Qué tal? Ya ven que estaban mal acostumbrados y no les aviso por el chat, no se conectan. No se conectan ustedes. ¿Ven mi pantalla de presentación? Sí. Ok. Vamos a iniciar entonces con la semana número cuatro, nuevamente bienvenidas y bienvenidas, pero se va incorporando los demás compañeros, ya que estamos por la recta final. Vamos a ver el tema formularios de usuarios en VBA, vamos a identificar la interfaz de usuario, perdón, de desarrollo, de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas, y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, Nancy, bienvenida, Jesse, bienvenida. Comenzamos. Bueno, eh, fíjense que lo formuló. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, Xavier, bienvenido. Eh, fíjense que una de las cosas que me llama la atención de estos temas ya en el avanzado es porque son cosas recurrentes que están en nuestro entorno. Por ejemplo, los formularios en Visual Basic realmente no son más alejados de la realidad de los que nosotros conocemos. Por ejemplo, todos ustedes han utilizado varios formularios, por ejemplo, cuando llenan encuestas con nosotros, cuando van a crear una cuenta de algún servicio en internet, es todo eso, eh, quieras o no, incurre en la suscripción. Entonces, los formularios son, no son más que un cuadro de diálogo en Excel, viéndolos de la parte de vista de Excel, en donde, ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a controlar, eh, el ingreso de la información, y vamos, y es una gestión, fíjense bien, entre el software, permítame, entre el software y nosotros. Entonces, el sistema se convierte como en un mediador, básicamente, ¿Sí? Entonces, eh, lo que nosotros estamos buscando es cómo, eh, darle una plantilla, digámoslo así, a los usuarios de mi formulario para que ingresen información, ¿Sí? Por ejemplo, algo que tenemos acá, formulario de registro de usuarios, fíjense bien, tenemos acá, eh, este formulario que están viendo, donde se pide el nombre, los apellidos, el apellido paterno, el apellido materno, el sexo, la edad, el estado civil, y el teléfono, aquí faltaría el email, pero bueno, entonces, esos son datos que uno, uno pide, o que le piden a uno en algún momento determinado, imagínense cuando va a la unidad de salud, ¿Sí? Ahí le piden hasta el santo y el milagro, como dicen, ¿Verdad? El peapá, para ver qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que pudo haber sucedido, ¿Verdad? Entonces, los formularios, eh, podemos encontrar diversos componentes, a continuación le voy a mencionar solo algunos, por ejemplo, acá le voy a marcar algunos elementos, fíjense bien, por ejemplo, estos elementos que están en verde acá, ¿Sí? Se conocen con el nombre de etiquetas, ¿Sí? Los que estoy marcando en color rojo en este momento, son cuadros de texto, miren. ¿Sí? Los que estoy marcando en amarillo, a estos se les conoce en el, en el mundo de programación, como radio buto, ¿Sí? Los que se ponen chequecitos se llaman checkbox. Luego, el que estoy marcando ahorita como en rosado, a esto se le llama combo box, ¿Sí? Y por último, eh, el que voy a marcar con negro es, o se conoce como command button, o sea, botones de comando, ¿OK? Fíjense bien que aquí se los he clasificado con lo, con el ejemplo, porque más adelante solamente de todos esos vamos a ocupar para el primer ejercicio, solamente tres, ¿OK? Pero, eh, necesito que comprendan un poco toda esta parte. Entonces, estos en verde se llaman etiquetas, o en inglés se llaman labels. Estos en rojo son cuadros de texto, pero en, en el programa se le conocen como textbox. Estos radio button, así como radio button. Este combo box, lo puede encontrar como combo list, o combo box. Y estos que son los botones, como command button, así como los dije hace un momento, ¿OK? Entonces, podemos encontrar caja de texto, vamos a encontrar las etiquetas, cuadros combinados, este cuadro combinado es este donde, que le mencionaba del combo box, ¿Sí? Y botones de comando que son estos últimos que tenemos por acá. Quiero ver aquí a mi electrónica, que escriba truco, ah, como se nos da sola, LOT de muy bien ah bueno entonces estábamos viendo estos diferentes componentes que nosotros a los que nos vamos a referir digamos entonces como creamos un formulario fíjense que es bien interesante la creación de los formularios es un elemento que se inserta a través del menú insertar dentro de Visual Basic para aplicaciones o sea no lo hacemos en Excel sino que dentro de la aplicación de Visual Basic y lo hacemos en el menú insertar y buscamos la opción User Form miren así como está acá cuando ustedes lo crean Excel muestra una carpeta que se llama Forms o en este caso formularios y muestra un User Form muestra este elemento y muestra este cuadrito y además muestra una ventana más abajo que es la ventana de propiedades si ojo con eso es importante ahora que son los controles bueno los controles son todos estos elementos que les mostré hace un momento miren y sin querer me fui de un solo son todos estos estos son los controles si el primer control que tenemos acá fíjense bien que vamos a usar es este el segundo control es este y el tercer botón es este el hecho de que las flechas estén hacia una dirección no implica nada este que está acá se conoce como label o etiqueta en español miren si este se llama en inglés se llama textbox pero en español se llama cuadro de texto si y este de acá en inglés es command button pero en español es botón de comando si para esta clase estos son los últimos tres que vamos a utilizar ok estamos si les estoy dando su nombre en inglés por una razón que ya la vamos a ver en la siguiente entonces vean este elemento que ustedes ven acá es el es un lienzo es un lienzo donde vamos a dibujar y vamos a agregar estos controles que están acá en un orden si para qué para que alguien que lo vea comprenda de qué se trata y pueda usar hacer uso de él para ingresar la información que se le está pidiendo o con eso si se comprende de esta parte ok muy bien entonces ahora viene lo bonito en esta parte vamos a tratar de hacer esto miren si vamos a hacer esto que está acá preguntas cuántas etiquetas o labels vamos a utilizar para este ejercicio cuántas tres es correcto miren acá tenemos permítame acá tenemos uno dos y tres miren si ahí tenemos los tres las tres elementos o las tres etiquetas perdón si cuántas cuadros de texto tenemos tres también miren una dos tres y cuántos botones dos es correcto uno y dos miren si ya se fijaron cuántos componentes vamos a utilizar en total vamos a utilizar ocho si tres para las etiquetas tres para los cuadros de texto y dos para los botones y el formulario en sí si quiero comentarles algo muy importante en esto y esto que les voy a explicar se le conoce como buenas prácticas de programación si para en este caso vamos a hablar de lo siguiente fíjense bien los los label labels o etiquetas si nosotros vamos a usar un prefijo y luego algo como lo es acá vamos a poner un pre y luego vamos a poner el nombre de su razón no sé si se comprende esto el prefijo y el nombre de la razón por la que existe ese componente por ejemplo este componente es una etiqueta entonces la vamos a poner así en minúscula lbl y la razón de su el nombre de su razón cuál sería nombre porque porque lo que queremos es que se escriba un nombre entonces queremos indicar esto le vamos a nosotros le vamos a poner nombres el siguiente cómo se llamaría martín ah no usted acaba de ingresar perdón cómo se llamaría la segunda teléfono lbl teléfono miren y el tercero lbl email lbl email miren estos son los nombres sí que le vamos a colocar a cada uno de ellos en una propiedad que se llama caption sí así como lo oyen caption la propiedad se llama caption perdón 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 name sí esto es para darle un nombre a cada a cada elemento por ejemplo donde va donde va a decir nombre dos puntos se va a llamar lbl nombres donde va donde va el texto teléfono dos puntos se va a llamar lbl teléfono y donde va el texto email se va a llamar lbl email ahora ese es donde va a ir el nombre ahora donde va el texto que aparece ahí la propiedad se llama caption sí y ahí va a escribir usted el nombre sí que va a aparecer acá por ejemplo por ejemplo para este esta etiqueta cuál sería el nombre que se le pondría nombre no lbl nombres y el y en caption cómo se le pondría nombres con dos puntos se entiende se entiende esto ok esto es con este vamos con este de acá aquí estamos hablando de textbox miren o cuadros de texto sí entonces aquí también vamos a usar un pre y un nombre de razón sí sí entonces aquí qué va a ir qué vamos a escribir en este en este espacio textos textos de nombres ah entonces su prefijo fíjense bien es txt entonces ese cuadro de texto se va a llamar txt nombres miren el siguiente txt teléfono y el último txt email tengo un patrón entre este nombre entre este nombre y este otro nombre qué patrón están viendo tiene el mismo nombre por qué porque la razón de cada uno de los dos elementos es el mismo uno es indicar que se va a escribir un nombre y en el otro que lo que se escribe ahí va a ser un nombre sí entonces quién le vende característico esto todo la única diferencia cuál es el prefijo el prefijo el prefijo que me dice a mí qué componente es en el código por ejemplo si usted ve un lvl doy entonces ah esa es una etiqueta donde donde se especifica que ahí se va a pedir el doy de txt oye persona sí luego si usted ve un txt fecha de nacimiento que no no sería como lo ideal pero lo puedan ver por ahí entonces ah es un cuadro de texto donde se está escribiendo donde se va a escribir este la fecha de nacimiento de alguien se ve esto y algo que ustedes no me han dicho es esto ven el txt cómo se escribe el lvl cómo se escribe en minúscula y el nombre de la razón mayúscula minúscula con mayúscula inicial a esto se le llama esta es una técnica de programación que se le llama camera case ¿sí? estamos y se ocupa para delimitar el prefijo separarlo que se logra ver visualmente y luego el nombre de la razón del objeto que se va a programar entonces vamos con el último si aquí es command button o sea button de comando si si aquí es así y es lo mismo vamos a poner un pre si si un nombre de razón si el prefijo es btn ¿miren? ¿cómo se llamaría el primer botón? btn aceptar miren y el segundo ¿cómo se llamaría? btn btn cancelar btn cancelar y si hubiera un botón que se llamara limpiar btn limpiar correcto ¿se comprende esta parte de los prefijos? esto que les he enseñado es una buena práctica de programación ¿ok? si no lo hiciéramos así nos podríamos confundir ¿qué pasaría? un ejemplo si tuviéramos veinte cajas de texto veinte etiquetas ocho botones o diez botones ¿cómo sabríamos qué hace cada acción en el código? nos costaría ¿por qué? porque este botón se llamaría command button uno este se llamaría command button dos y así correlativamente este se llamaría textbox uno textbox dos textbox tres textbox veinte textbox treinta ¿cómo lo podrías identificar? entonces esta es una buena práctica de programación le voy a descargar este archivito para que ustedes lo puedan tener por ahí ¿verdad? y este para que si alguien me lo pide pues se lo se lo mando ¿verdad? entonces ojo con eso ahora ya que tenemos esto esto es lo que con lo que vamos a trabajar el día de hoy miren vamos a crear esto y lo vamos a programar ¿para qué? para que cuando yo escribo un nombre un teléfono y un email se agreguen a una hoja de cálculo ¿sí? este lo vamos a desarrollar hoy y este si puedo se lo mando como parte de un ejercicio para que lo puedan desarrollar ustedes ¿ok? muy bien abramos nuestro libro de Excel por favor con el que vamos a trabajar me avisan guárdenlo como tienen que abrir un nuevo archivo con el nombre semana 4 y ya les explico algo lo tienen que guardar no como hoja de Excel sino que como macro ¿ok? donde diga tipo tiene que guardarse como hoja de cálculo con macro ¿sí? hagamos eso por favor ya les comparto para que puedan revisar ver eso sesión 3 de hoy tenemos 23 a mí a mí la opción que me aparece para poderlo guardar solo me aparece ahorita hoja de cálculo aquí le tienen que dar cuando le den guardar ustedes y le vayan a poner el nombre y le van a poner semana 4 y aquí donde dice tipo miren les aparece así Excel libro de Excel ustedes lo que van a hacer es darle clic acá y cambiar a libro de Excel habilitado para macros miren ¿sí? y ahí le dan guardar ¿sí? ¿ya les apareció? ¿ya lo pudieron guardar? Martín lo veo doble es que me meto en la computadora para porque en el teléfono no puedo tener la la ¿cómo se llama? la imagen chiquita casi no veo entonces no me preocupo yo molestando no sé si puede repetir por favor el proceso es que se me salió esto del teléfono y no podía verlo acá entonces archivo le va a dar guardar como lo va a guardar donde usted tiene sus archivos y aquí le pone semana 4 y abajo donde dice tipo tiene que seleccionar tiene que cambiar de libro de Excel a libro de Excel para macros ¿sí? donde dice libro de Excel habilitado para macro es correcto Daniela ¿ya lo hicimos? Iván Nancy sí ya estuvo ok Marcela Javier Julio ah no Julio listo listo va de navegando ahí yo no tengo problemas con mi computadora no me abre Excel pero continúe y voy a estar poniendo la pantalla vaya está bien cualquier cosa me confirma Jessy José Miguel y Melisa ¿estamos bien? perdón Melisa diga no que ahorita no tengo la computadora disponible pero sí le estoy prestar atención vale ok excelente vale muy bien vamos a hacer lo siguiente fíjense bien vamos a crear esto háganlo por favor en este orden miren nombre teléfono email sí tío 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 Gracias. ¿Me avisan cuando ya lo tengan hecho? Listo. Ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a... Permítame un momento. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. Ya tenemos hecho lo que es nuestro... Un pequeño espacio en Excel, en donde vamos a estar... Donde queremos recibir lo que es la información, nombres, nombres, teléfono, el email, ¿Verdad? De X o Y cantidad de personas. Vamos a crear como una especie de formulario. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es que nos vamos a venir a Visual Basic, ¿Verdad? Para... Para que podamos trabajar en él. Miren, entonces abrimos acá Visual Basic y vamos a hacer lo siguiente. En el menú Insertar, vamos a dar clic donde dice User Form. Miren, al momento que lo hagamos, se nos va a crear una carpeta en este espacio en blanco y se va a crear un User Form 1. Es el nombre del formulario, ¿Verdad? Entonces, este es como el espacio o lienzo donde vamos a trabajar. También, si no les aparece, pueden pulsar F4 para que les aparezca lo que es la ventana de propiedades. Entonces, tenemos el cuadro de herramientas, ¿Sí? Y la ventana de propiedades. Con estas dos vamos a estar trabajando lo que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos ahora, en este momento, a hacer un poquitito más grande lo que es nuestra área de trabajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo prefiero venir a los controles y arrastrarlos para que mantengan el mismo tamaño. Pero si usted quiere, puede dibujarlo, ¿Sí? Por ejemplo, yo le doy clic acá y dibujo. Pero miren, me puede quedar bastante asimétrico. Entonces, yo lo que hago es que cuando trabajo con estos elementos, lo que hago es que los arrastro. Por ejemplo, necesito tres etiquetas, tres combo box y dos botones. Miren, entonces, yo lo que hago es uno, miren, dos. O también, control C y lo copio. Pero me queda con el mismo nombre, aunque después lo puedo arreglar. Miren, ¿Sí? Ahora voy con los textos. Miren, uno. Trato de ponerlos alineados. Dos. Y tres, miren. ¿Sí? Y hoy voy con los botones. ¿Sí? Acá están, miren. Uno. Aunque estos también los puedo dibujar. Y en este caso los podríamos dibujar, ¿Vean? Uno. Y le damos copiar y pegar para que queden del mismo tamaño. Miren. Y dos. ¿Sí? Hagamos esto, por favor. Los primeros tres dijo que eran etiquetas, ¿Verdad? Sí, son estos donde dice etiquetas, miren. Luego van cuadros de texto y por último los botones de comando. Clic, puede repetir cómo se hace para que le aparezca esa pantalla, por favor. Para que aparezca. La pantalla de Visual Basic. Vale, la pantalla aparece viniendo al programador en Visual Basic. Miren, o Alt F11, miren. Estando en Excel, Alt más F11, suelta y le aparece esta ventanita. Perfecto. Gracias. Como les digo, lo pueden arrastrar o lo pueden arrastrar uno y luego hacen copias o lo van dibujando como ustedes quieran. Pero a mí no me gusta así porque después me confundo y prefiero mejor que tengan una sola medida. A mí no me sale lo de UserFone. Me sale, perdón, me sale lo del Solver y ahí está lo del BPA y ahí es UA1. Vaya, entonces tiene que venirse a, tiene que estar, le puso un nombre, Semana 4. Sí, sí, sí. Vaya, tiene que estar en Semana 4. Se viene a insertar y le da UserFone. Y le tiene que aparecer aquí. Por debajo de Microsoft Excel Objects o objetos. Hoja 1, ejercicio 13, This Workbook. Y luego una carpeta que se llama Formularios. Si le apareció. Kelvin perdón 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 los botones de comando ¿cuáles dijo que eran? están debajo de de labels o de etiquetas ¿eh? no ok gracias Kelvin ¿qué decía? perdón no no me sale yo le mando captura permítanme vaya ah ¿me lo mandas aquí? despliegue el menú y mándeme una captura quiero ver en el menú insertar ¿qué le aparece activo? ah ya sé cuál es el problema Kelvin le aparece donde dice user form pero le aparece deshabilitado ¿verdad? ve 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 la pantalla que tengo ahorita ve que estos tres botones están encendidos están eh ocupados dele donde dice eh al botón cuadrado dele un clic y ahora vaya a darle clic a insertar y luego for user form ok ok y ahora ya listo gracias ok vale le voy a dar un minutito más para que perdón tengo una duda dígame el cuadrito de propiedades de donde lo sacó aquí mire con F4 o se puede venir en la parte por debajo del menú de las listas de menú aquí hay un botón que se llama ventana de propiedades mire tiene una manita y como que tiene una hojita agarrada ese es la el botón de ventana de propiedad mire ve si le aparece si si me aparece gracias ok igual cuando se oculta eh cuando ustedes vean esto es un 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 tip para todos cuando ustedes vean que estos tres botones están habilitados es porque está ejecutándose algo que por aobre razón se ustedes le dieron ejecutar entonces denle click al botón de restablecer mire porque si yo le doy aquí ve si por eso es que el compañero no no le permitía ve no le permitía venir e insertar a mí si me permite pero es porque tengo solo dos habilitados pero usted los tenía los tres entonces lo detiene vean si y ahora si pueden hacerlo ve muy bien vamos a seguir acá rapidito porque me está comiendo el tiempo bueno que después de las diez tengo que dar quiero ver dos minutos más porque me me atrasé con el grupo anterior vean lo que vamos a hacer primero miren vamos a empezar eh objeto por objeto miren herramienta por herramienta vamos con la veluno vean tiene que estar habilitado propiedades vean aquí dice label uno y dice name en name se recuerdan cómo le íbamos a poner a este cómo le íbamos a poner de nombre lbl name no era lbl nombres porque esa es la razón de él miren y donde dice caption miren vamos a poner nombres nombre completo miren dos puntos vean si nombres en name lbl nombres y en caption miren nombre completo dos puntos ese caption es el que se ve aquí miren vean si estamos vamos con el segundo cómo se va a llamar el segundo lbl teléfono miren y en el caption le vamos a poner teléfono dos puntos miren el tercero la etiqueta tres le vamos a poner lbl email y en caption email dos puntos miren si y vean que ya le cambié los nombres a esos tres vean y lo que visiblemente me tienen que mostrar que es nombre completo teléfono e email miren lo hacen usando name y caption vean si voy con los nombres de estos miren aquí esto no necesitamos no tiene caption por eso es que no se le pone ¿verdad? pero si tiene name miren entonces aquí en name le vamos a poner txt nombres este ¿cómo se va a llamar? el segundo ¿cómo se va a llamar? txt teléfono sin tilde miren y el último se va a llamar txt email miren ok vean este truquito por favor le voy a dar clic al primero mantengo shift presionado y le doy clic a los otros dos miren y los puedo marcar los puedo hacer grande más grande miren si vean si los podemos hacer más grande vean miren estos lo mismo vamos a hacer con estos miren los vamos a seleccionar con shift y vean lo que vamos a hacer otra propiedad font seleccionados los tres font le vamos a dar clic a los tres puntitos y le vamos a cambiar tiny roma negrita doce miren aquí en font a los tres puntitos en fuente le ponemos tiny roma en estilo de fuente negrita y en tamaño doce y le damos aceptar miren vean lo que sucede con esto chicos vean le damos clic en aceptar y miren que quieren que pasó miren si se modificaron sus atributos miren vean si vamos a hacer lo mismo con estos cuadros vean clic shift y shift y con el mouse le vamos a poner lo siguiente miren vamos a font aquí a los tres puntitos también a este le vamos a poner tiny roma le vamos a poner cursiva tamaño diez miren tiny roma cursiva tamaño diez vean si y le doy aceptar ahí no vamos a ver nada nosotros porque no hay texto pero cuando yo lo escribamos va a tener esas características me faltaban los botones y nadie me dijo nada qué malos son miren le vamos a dar clic al primer botón cuál es el prefijo del botón cuál era el prefijo del botón btn 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 acuérdense y este se va a llamar aceptar miren y bajamos a donde dice caption y le ponemos aceptar vean si lo mismo acá btn cancelar y luego aquí donde dice caption cancelar vean ok y me falta el formulario miren solo le dan clic afuera si a esta área gris o a la ventanita misma y aquí le cambiamos el nombre y aquí dice user for uno se lo vamos a cambiar miren va a decir frm agenda miren y vean creo que porque ya hay una agenda frm agenda si por eso es le voy a poner agenda dos frm agenda dos miren y aquí me le pone frm agenda dos y me falta el título vean que lo puedo personalizar esto que dice aquí lo dice user for uno miren esto que dice aquí arriba en la ventanita se lo voy a cambiar donde dice caption miren aquí y le vamos a poner agregar agenda electrónica le vamos a poner agenda electro electrónica en la oa lleva tilde electrónica miren si y así me tiene que quedar vean después de que nosotros hayamos estilizado el formulario nos tiene que quedar de esta manera solo para recapitular seleccionamos estos tres elementos en font vamos a cambiarlo verdad con times new roman negrita tamaño 12 si los combo box o los cuadros de texto también tienen un estilo en font que quedaron como die new roman cursiva 10 si además de eso también los botones también les podemos poner miren ciertas características por ejemplo podemos venir a font verdad le podemos poner negrita tamaño 14 por ejemplo vean si podemos cambiarle los atributos a las características de los botones miren y estamos listos para programar tienen alguna pregunta hasta acá con algún formato ah acá me faltó algo miren le vamos a dar clic para alinear estos textos de las etiquetas las vamos a seleccionar y nos vamos a venir a text align y aquí cambiamos de text align left a text align right miren si vean ya les cambiamos la orientación la alineación al texto y también podemos ponerle color esto ya no lo hacemos en font lo hacemos en for color le damos un clic acá y podemos venir a paleta y podemos seleccionar un color de los que están acá miren damos un clic y automáticamente ya se le aplica el color seleccionado a los elementos determinados sí no sé si hay alguna pregunta de algún componente que haya quedado no sé tal vez me fui bien rápido o o tengan alguna duda yo solo tengo una consulta si en digamos en un dado caso por aquí razón pusimos un un cuadro de texto de más y lo queremos borrar cómo lo hacemos ah muy fácil sí para poder borrar cualquier elemento que aparece o porque nos equivocamos solamente le da suprimir sí y ya elimina el elemento vea cualquiera que usted quiera suprimir sí está bien gracias y ahí lo podemos eliminar muy bien vamos a la parte que como que es un poquitito más complicada pero es el código vamos a colocarle código al botón cancelar fíjense bien vamos a programar ahora lo que sería en este caso los códigos que vamos a utilizar sí vamos a establecer lo siguiente fíjense bien vamos a darle doble clic a los objetos en este caso al botón de cancelar y vean que ya aparece con su nombre propio luego tiene un guión bajo y un evento en ese caso es clic ¿qué significa eso? que cuando alguien presione este botón con el mouse ¿sí? va a hacer cierta acción en este caso la acción a realizar es la siguiente miren escriban un load me vean ¿qué hace esta orden? lo que hace es cerrar el formulario ¿sí? un load como salir o descargarme o cerrarme por decirlo así ¿ok? entonces por eso se usa la orden un load mi mi es el objeto todo mi es todo esto ¿vean? entonces un load es cerrar y mi es todo entonces cerrar ¿sí? estamos vamos ahora con la con el siguiente orden aceptar doble clic miren nos aparece esto vean btn aceptar y clic ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? le voy a explicar primero y luego la la el cambio de 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 código vamos a escribir worksheets y vean el nombre de mi hoja y es ejercicio 13 miren entonces le digo ejercicio 13 punto ¿dónde quiero escribir? yo voy a escribir en a2 b2 y c2 miren ok entonces el primer texto branch se va a escribir en a2 ¿quién era a2? ¿alguien se recuerda? era el nombre ¿verdad? o los nombres entonces yo voy a poner mi punto txt y voy a ubicar nombres miren punto value esto lo voy a hacer trepeces ¿sí? solamente que aquí va a ser b2 y aquí c2 ¿sí? y acá ya no va a ser esto ni esto le vamos a poner los nuevos textbox aquí sería teléfono punto value y aquí sería ¿qué sería acá? txt email correcto miren punto value ¿qué significa esto? que lo que esté aquí por ejemplo en este caso lo que esté en txt nombres que es este objeto miren esto lo que esté ahí al momento que alguien pulse el botón aceptar ¿sí? lo va a tomar y se lo va a asignar a un lugar en la hoja de cálculo yo le he puesto como le como estoy en ejercicio 13 ¿verdad? entonces en la a2 lo que esté ahí lo va a escribir acá lo mismo para b2 como es teléfono es lo que esté aquí txt teléfono y en txt email ¿sí? lo que esté ahí en email veamos si funciona pero para funcionar necesitamos un control en excel miren vean entramos a modo diseño y venimos aquí a insertar y seleccionamos de los controles de aptX el primero que es un como un botón de comando miren vean lo seleccionamos y lo insertamos acá ¿sí? ahora que ya estamos ahí le habilitamos propiedades miren y le cambiamos el nombre yo también btm abrir agenda le voy a poner miren y le voy a poner le voy a cambiar el nombre agregar le voy a poner yo solamente ¿sí? eso es todo ahora ¿qué voy a hacer acá? le voy a dar doble clic miren a este botón doble clic y me va a abrir esta ventanilla btm abrir agenda punto bajo clic ahora voy a invocar a este formulario miren ¿cómo lo voy a hacer? fíjense bien cómo se hace es una simple orden f r m agenda dos punto show miren ¿sí? y eso hace que cuando pulsemos el botón en Excel se nos abra el formulario que hicimos en Visual Basic miren voy a cerrar esto porque ya programé todo quito el modo diseño y estoy listo para probar veamos miren chicos vamos a probar el botón agregar ¿sí? vamos a darle un clic miren y vean ahí ya me aparece el cursor y vean que está como en cursiva ¿por qué? porque el formato de la celda se dice Carlos Mauricio Galdanes mi número de teléfono y mi correo electrónico miren así se va a ver miren ¿qué creen que va a pasar cuando yo le dé aceptar? ¿qué va a pasar? va a rellenar estos valores correspondientes en cada columna este acá este acá y esto acá así que le damos clic en aceptar y funcionó pero hay un detalle no se me borra la información de acá y y obviamente sigo en el formulario entonces voy a darle cancelar voy a volver a darle agregar pero este nuevo agregar por ejemplo Luis Sandoval no le vayan a marcar y el email el Sando arroba chile punto con ¿qué va a pasar cuando yo le dé aceptar? aquí tendría que decir agregar pero ¿qué va a pasar acá? ¿se va a agregar por debajo de Carlos Mauricio Valdámez o Carlos Mauricio Valdámez va a pasar abajo y se va a pasar toda esta información a esa ubicación ¿qué va a pasar? ¿o se va a sustituir esta información esta información por la que estoy escribiendo acá? ¿cuál de las tres? A, B, C Creería que se va a sustituir Correcto ¿mira? ¿sí? ¿por qué? porque no está el método no está agregando filas adicionales entonces le voy a dar el siguiente código ponga mucha atención vamos a abrir el Visual Basic quiero que lo esto lo vamos a modificar miren ¿sí? lo vamos a modificar de la siguiente manera primero vamos a a pasar estas perdón las vamos a comentar de manera que no me van a generar ningún problema ¿ok? ¿sí? entonces su tarea es probar el siguiente código miren bueno de por sí yo lo voy a probar acá pero lo van a escribir ustedes miren se los mando ahí al chat de 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 zoom descarguenlo porque no lo voy a volver a a a proporcionar así que descarguen ¿sí? ahora bien ¿qué hace este código? se declara una variable bueno dos variables ¿sí? pero una es de tipo worship o sea del libro de trabajo de trabajo y otra es de tipo long entonces esta línea de acá establece el libro de trabajo esta me establece si ya hay una fila agregada y luego si hay una fila agregada a este valor le va a agregar uno más ¿sí? y va a poner sus no sus valores miren así como están acá luego me va a limpiar las cajas de los campos del formulario y me va a poner el cursor en el primero vamos a ver cómo funciona esto cerramos ¿sí? quito el modo de diseño y abrimos ahora miren voy a agregar información al azar voy a agregar ¿sí? ¿qué va a pasar ahora que le de aceptar? ¿vean? se agregó por debajo ¿ve? y se y se borraron las los cuadros de texto miren ¿sí? ¿vean? ¿sí? hoy sí está funcionando como una como una que hola como una verdadera agenda miren ¿sí? así que les agreguen el código ¿verdad? para que les funcione de esta manera y y me lo mandan por ahí una captura cuando ya lo tengan funcionando ¿ok? ¿preguntas? eso sería prácticamente todo lo que corresponde a esta sesión no sin antes invitarlos a que estemos pendientes ¿verdad? de la entrega de los laboratorios para esta semana además que también tenemos que hacer el examen final y este viene de todo esto ¿ok? así que no sé si tienen alguna pregunta antes de irnos ¿ya descargaron la imagen? ¿sí? ok solamente les tomo captura y nos quedamos hasta acá y nos veríamos el día de mañana siempre a la misma hora y por el mismo canal el día de mañana vamos a ver si hacemos el el del el programita para convertir grados grados centígrados a Fahrenheit creo que era para que no nos vaya a quedar esa duda ¿ok? así que pasan feliz noche chicos bendiciones y nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches